En este recinto deportivo de la Universidad de la Frontera se disputará la primera ronda del Grupo B, válido por el Sudamericano de Volleyball 2017, que tendrá como uno de los protagonistas a la selección de Brasil, en un evento que se disputará a partir del 8 de agosto en la capital de la Araucanía. Creo que es bueno para la universidad, es una forma de motivar a que nuestros estudiantes y la comunidad en general practiquen más deporte. Que vea un hermoso espectáculo que vamos a tener acá, que es difícil poder ver esto. Hace 10 años atrás que se hizo el último campeonato sudamericano en Chile. El gimnasio olímpico tiene, como bien lo dice su nombre, dimensiones olímpicas. Tiene la altura necesaria para jugar a nivel internacional, sobre 12 metros. Tiene una capacidad de 4.000 personas para poder presenciar cualquier evento deportivo. Tiene amplios camarines, baños públicos, tiene estacionamientos, tiene un hall donde nos ubicamos en este momento en la entrada, que también puede ser utilizado. Tiene un escenario incorporado de 15 por 20. Gimnasio olímpico, el cual tiene una capacidad aproximada de 4.000 espectadores, que cumplió con todas las normas para ser elegida como una de las sedes de este sudamericano, que fue lanzado de manera oficial en Santiago, en una actividad que contó con la presencia del rector Sergio Bravo, en compañía de otras autoridades. Ayer lo que se hizo fue el lanzamiento oficial. Este es un campeonato sudamericano adulto de vóleybol, en la cual habrán dos sedes, una es Santiago y la otra es Temuco. Temuco, nuestra comuna de Temuco postuló a ser sede de este campeonato y finalmente se quedó Temuco con esta sede. Logramos de postular como segundo, así que finalmente cuando se baja Brasil quedamos en primera y en marzo nos piden caso de la doctora y dijimos que sí. Tomamos este desafío porque creemos que estamos a la altura de detener estos medioeventos en nuestro país y la federación está acostumbrada, ya ha mostrado experiencia y estamos claros de que vamos a poder lograr estar a la altura de este desafío internacional. Temuco, capital del deporte, lo hemos dicho, la verdad es que estamos muy entusiasmados con esta competencia sudamericana de vóleybol en que lo más probable es que Brasil esté con nosotros acá a principios de agosto en esta competencia. Así es que en el día de ayer hemos firmado un compromiso como ciudad, como corporación de deportes para desarrollar este magno evento. En tanto, en el recinto de la UFRO se instalará una carpeta para mejorar la calidad de la superficie en la que se van a desarrollar los partidos de carácter internacional. La verdad es que se va a montar una cancha sobre el piso de madera que nosotros tenemos, se monta una cancha que tiene un piso especial definido para la disciplina, se demora aproximadamente seis horas en montar ese piso y luego se monta y se viste la cancha ya con los parantes y la red de vóleybol para el campeonato sudamericano. Evento deportivo que se desarrollará hasta el 11 de agosto, que está a la espera de la confirmación de los demás integrantes del Bombo B, que ya tiene a la selección de Brasil como cabeza de serie en un nuevo evento internacional que será acogido por la Casa de Estudios.